Muy pero muy buenas tardes a todos mis futuros jefes y jefes de hogares, espero que se encuentren muy pero muy bien. Aquí estamos en este nuevo video de eventos de DM1 en el cual vamos a ir viendo todas las nuevas cosas que pusieron. Vamos a tratar de hacerlo esto lo más rápido posible, ¿ok? Bien, la primera cosa que vamos a ver es que pusieron a Rosemont X. Este es una línea evolutiva nueva, la cual vamos a necesitar el nuevo Edge y también los... Un scan, aunque no parezcan, de Rosemont X. O sea, vamos a tener que escañar para ver si nos salen todas sus evoluciones. La verdad que me parece algo totalmente insulso e innecesario. Es un decimón que no vale mucho la pena y durante este evento va a estar por dos. ¿Vale la pena sacarlo o no? Por ahora, la verdad es que no. Pero si después sacan unas jogares con ella, capaz que lloremos un poquito en algún recor. Pero por el momento no vale mucho la pena, ¿ok? De dato aparte. También vamos a ver que durante este evento pusieron la nueva UDAPT de lo que son los tiempos de los boss. Esto vamos a poder nosotros entrar en el mapa dependiendo del channel en el que estemos. Vamos a poder tocar y ver en cuánto tarda en salir un Rive. Tan simple como eso. Este timer va a estar arriba a la derecha, al lado del mapita. Vamos a presionar ahí y dependiendo del channel en el que estemos nos va a salir. Obviamente, para ver los horarios de estos timers vamos a tener que estar en el mapa, en el channel y así sucesivamente. Así que es uno por channel y la verdad que está bastante bueno. Está bueno para no perder más esos rides que tantos queremos conseguir. Ya no vamos a evitar más el hecho de tener que buscar los timers, etcétera, etcétera. Así que va a estar bastante bueno eso. Bien, también vamos a ver que durante este evento vamos a poder tener una nueva Dungeon en la cual vamos a poder entrar en la nueva parte de Digimon Timers parte 2. La verdad que es una Dungeon que a mí no me llama mucho la atención ya que lo que más importa de esto es que vamos a poder conseguir ítems que vamos a utilizar para craftear los Googles. No me llama mucho la atención. No sé si es que hay otro ítem extra que se puede conseguir de aquí. Y también van a necesitar como mínimo haber terminado la misión de Pulling Together para poder conseguir los pases para esta cosa. ¿Vale la pena o no vale la pena? Es algo que vamos a tener que ver durante un tiempo. Algún día voy a tener que hacer la exploración de ese mapa porque la verdad que las cosas que ponen ahí cada vez son más sosas. Y la verdad que cada vez me interesa menos entrar al mapa. Y la verdad, no. Veremos si después puede haber algo o alguna utilidad más allá de los Googles. Porque los Googles obviamente también nos dan estadísticas. Pero actualmente no son algo realmente demasiado importante para conseguir. Así que así se los hago. Si a ustedes les interesa más o si me dicen, no, Gilga, los Googles son otra cosa. Bueno, es tu definición de lo que es interesante. Para mí, no. Ok. Dejámosla ahí. Bien, durante este evento va a estar por dos Rosemont. Ya lo que les mencionamos anteriormente. Bla, 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 bla. No me interesa mucho la atención. Tampoco a ustedes les interesa porque no creo que se la saquen tampoco. Bueno. Poco más que decir al cabo de eso. También durante este evento vamos a poder sumoñar a Rosemont en la Dungeon de las Cartas. Pidiendo la misión con el NPC de los Royal Knight de Omega Mon en Death Center. O sea, con Omega Mon en Death Center vas a poder ir y pedirle. Te va a dar la cartita. Vas a ir a la Dungeon, vas a invocarlo, vas a matar. Te va a dar una caja que esa caja te puede dar. Sweet Gold Banana por 20. Random Booth Box más 50% por 3. Random Data Box Mid Class por 5. Fruit of the Goods por 3. Y Baku Thix por 4. La verdad que poco más que decir. Durante este evento vamos a ver los premios por conexión. Que son 30 minutos de conexión Red Light Live. Rumble Point por 10. Y Forest por 1. Code Forest por 1. Esto lo vamos a mencionar ahora más adelante. A la hora de conexión vamos a tener High Rank Megafone por 2. Miracle Fruit por 2. Code Wilderness por 1. A las 2 horas de conexión. Jam Buster por 2. Random Monster Car por 1. Code Océano por 1. Y finalmente a las 3 horas de conexión. Random Data Box Low Class por 5. Code Ounow. Y Matryoshka por 2. También los sábados y domingos. Que para los latinos es viernes y sábado. Vamos a conseguir Random Data Box Low Class por 5. Code Ounow. Y Fitness Mysterious Mixed X Antibody Factor Omega Mon X. O sea, el un scan de Omega Mon X que te puede salir Omega Mon X o AOX. La verdad, está bueno. Sí, pero las posibilidades de que eso te pase son 0.001. Así que, eh. Dejémosla ahí. Si tenés suerte, tenés suerte. Puede pasar, puede pasar. Así que, bueno. También vamos a ir viendo que lo importante acá. El Code Ounow nos puede dar. Tanto ya sea Forest. Que ya lo mencionamos anteriormente. Wilderness que también. Océano que también. Bien, y tres signitos de pregunta. Que este lo vamos a ir viendo más adelante. Bien. ¿Qué es lo importante de esto? Que, bueno. Que cuando nosotros entremos a estas Dungeons. Que van a ser Dungeons que vamos a poder adentrar. O sea, estos son pases para esas Dungeons. Simplemente. Cuando podamos entrar a esas Dungeons. Nosotros vamos a poder conseguir que son Cristal of Forest. Cristal of Wilderness. Cristal de Océano. Y poco más. No hay cristales de signito de pregunta. Así que supongo que el signito de pregunta no nos da esto. No. Obviamente ya sé que no nos da esto. Nos da Block. Pero, bueno. Después lo vamos a ir mencionando más adelante. Lo importante es que vamos a poder conseguir estos cristales. Que vamos a poder craftear diferentes cosas. Lo que sí. Las cantidades no van en base a la cantidad de entradas. O sea que. Para mí. Es que esto no es que son entradas. Sino que exactamente abren el portal. Para que podamos pasar durante todo el día. Es algo que vamos a tener que sacarnos la duda más adelante. Pero yo creo que sí. Porque durante este. O sea. Si este evento fuera de dos meses. Bueno. Te lo entiendo. Pero no. Así que. Ne. Lo importante de aquí. Importante a tener en cuenta. Es la energía aura. Para los que tienen Ogudo. Dura siete días. Importante para sacar. Si ustedes quieren. El Consignation Shop. También está bastante bueno. El Newbie Yellow Soccer. Uniforme Box. De siete días. También. Bastante bueno. Si ustedes lo quieren sacar. Backhouse Disk. Por la poca cantidad que te pide. También está muy bueno. Y. Después vamos a tener otros ítems. Exa. Que la verdad. No me interesan demasiado. Literalmente. No me interesan demasiado. Eso era lo más importante. Yo creo que. La parte de acá. Es lo más importante de conseguir. Excepto esto de la tributo de experiencia. Todo lo demás. Lo que es. Shocker Chip. Energy Aura. Consignation Shop. Licencia de siete días. Y Newbie Yellow Soccer. Y el Backhouse Disk. Además de Reset Capsules. Todo esto así. Esto es. Es el círculo de oro. ¿Ok? El resto. Meh. Así que. Bien. Vamos a ir viendo. Que son estas Dungeons. Bueno. Nosotros vamos a poder entrar. Y vamos a tener. En algunos casos. El 100% de probabilidad. De conseguir el Crystal Forest. Y en otros casos. Un 50% de posibilidades. Poco más que decir. Lo importante de acá. Es que va a haber una box. Que esta box. Nos va a poder dar. Un Red Light Life. Salop 1 por 5. Random Mid Class Transcendencia. Cover Chip. Box por 2. No Merchant System por 2. Y Random Tamers Kill Box. Por un día. La verdad. Que está bastante bueno. Las posibilidades que nos dé. Ojo. Es uno de estos random. Ok. Por las dudas lo aclaro. Está bastante bueno los ítems. Así que. Vale la pena. También nos va a dar. El Code Green. Que ahora lo vamos a seguir viendo. Más adelante. Bien. Ahora también vamos a ver. La misma historia. Pero esta va a ser. El del Wilderness. Un poco más que decir. Nos va a dar. Crystal Wilderness. Bla 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 bla. La box. Que nos puede dar. Digimon Boost Package. Event por 3. Reset Capsule por 10. Fruto de Hidrasil. Back of Thieves. Opsión Changest. Obviamente. Los últimos dos. Son los mejores. También nos va a dar. El Code. Sin duda. La misma historia. Con el océano. Todo lo mismo. 50%. Bla bla bla. La box. El Code Blue. La box. Nos puede dar. Sweet Gold Banana por 20. O Random Data. Box Midclass por 5. Amplificación Boost. A la experiencia por 5. Recargar Energy por 10. Rare Mondiger. Level 4. Level 5. La verdad que. Esta es la peorcita. Creo que de las box. Lo que si. Tiene el Recargar Energy. Que a mi me recibe. Y ojalá me salga eso. Pero bueno. Y el Code Blue. Bueno. Que importante. Porque es importante el Code Blue. Y todos los otros Code. Que veníamos mencionando. Bueno. Porque con ellos. Vamos a poder craftear. La entrada al Code. Va a ser el Code. 3 signitos de pregunta. Con 3 de estos. O sea. 3 de cada uno de ellos. Nosotros vamos a poder. Craftear la entrada. Al 3 signitos de pregunta. ¿Por qué queremos entrar a esta Dungeon? Porque dentro de esta Dungeon. Nos van a dar block. Que vamos a usar. Para craftear una box. Que está muy buena. Pero también. Hay otra forma de conseguirlo. Que es escaneando. El Code Unnode. Dentro de él. Va a poder salir también. El Code 3 signitos de pregunta. ¿Ok? Dato a tener en cuenta. Esta box. Nos puede dar. Spocky Halloween Costume Set. De 7 días. Spocky Halloween. Dije ahora. De 7 días. Reinforcer. Dije Clon. S. Por 1. Raremont. Dije Level 5. Por 1. Y Mysterio Mercenade. Dije Level 5. Por 1. ¿Ok? Bastante buenos los ítems. Que te puede dar. Lo que sí. Esta box. Vamos a poder craftearla. Con una cierta cantidad de bloques. Que esta cierta cantidad de bloques. Solamente las vamos a poder conseguir. Abriendo esta Dungeon. Y esta Dungeon. No va a ser tan fácil de conseguir. ¿Ok? Así que habrá que tenerla en cuenta. Y habrá que ver el nivel. Que nos pide la Dungeon. ¿Por qué? Porque la Oceana nos pide nivel 90. Y ojo. Que esta puede ser más poderosa. O más fuerte. Así que hay que tenerla en cuenta. Dato a tener en cuenta. También durante este tiempo. Va a salir Sukiyamon. En los Historic Psy. Que nos puede dar. Vamos a necesitar matarlo. Para terminar una misión. Que nos va a dar. Bailey Takato. En Dat Center. Poco más que decir. Va a salir cada 30 minutos. Este Sukiyamon. O sea que van a tener. Muchas oportunidades de matarlo. No se abaroten. No va a ser necesario. Y de esta misión. Nos van a dar una Hatchbox. Que dentro de ella. Vamos a poder conseguir Hatchbacko. Level 4 por 1. Por 2 o por 3. O Hatchbacko. Level 5 por 1. Por 2 o por 3. Más que seguro. Que le salga Hatchbacko. La otra también es posible. ¿Ok? En ciertos mundos. Perfectos. ¿No? Pero bueno. Veremos que pasa. Bien. Durante este evento. Vamos a ver que todos los Digimon. Del tipo Fuego. Nada mentira. Algunos Digimon. Del tipo Fuego. Van a estar por 2. Pero son los más importantes. Que quizá encontramos. Que son Megadramon X. Galantamon X. Wargreymon X. Kaisegreymon. Sukiyomon. Magiramon normal. Y Marsmon. Y Shingreymon. Burstmodel. Ojo que el Megadramon X. No existe. Pero. Pero bueno. Está acá. ¿Ok? Me quisieron poner Magiramon X. Pero bueno. Ustedes me lo entienden. No entienden nada. Bueno. Question importante. Acá. Magiramon X por 2. Va a estar súper fuerte. O sea. Va a ser del nivel de Zenile. Así de asqueroso va a estar. Porque prácticamente tiene las mismas estadísticas de AOX. Y con esto va a estar por 2. O sea. Es como un AOX por 2. Es un Aguaza. Va a ser un monstruo. ¿Ok? Durante este evento va a ser un monstruo. Cosa que a nosotros los mortales nos interesa. Porque esto va a estar recado. Magir. ¿Ok? Cosa que a los mortales nos interesa. El Galanta X. La verdad que. Va a estar caro. Si es un Digimon caro. Pero si ustedes lo tienen. Va a ser un Digimon muy fuerte. Durante este evento. Va a estar a la altura de AOX. Pero el tipo virus. O sea. Que va a ser un Digimon que va a estar muy fuerte. Y también al cual se le puede poner. Peak of Evolution. Así que. Con Peak of Evolution. Va a ser un AOX. Que se le puede poner Peak of Evolution. Así que. Vale mucho la pena. Sí. Pero. Va a ser solamente por 2 semanitas. Así que. Ustedes verán. Si vale la pena sacar este Digimon por 2. O no. La verdad es que. Si tienen una cosa como un buen Alter S. Bien parado. Galanta X. No les llama mucho la atención. La misma historia. Si tienen algo mejor que eso. Pero bueno. Si no tienen nada de eso. Un Galanta X. Durante este evento. Que son 2 semanitas. Va a estar pegando. Que da calambre. Así que. Ojo. Ojo al piojo. Que va a estar bueno para apoyarse. Kill on Dungeon. Y Bayon Dungeon. Y todas esas cosas. ¿Ok? Así que hay que tenerlo en cuenta. También durante este evento. Vamos a ir viendo. Que va a estar los Palmon X. Bla, 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 bla. Que son Mysterious X. En Factor. También. La box para sacarle. Con level 4. Level 5. Con Hatchback Cube. Y toda la cosa. La verdad que. Me la estoy pasando así. Porque me parece asqueroso todo esto. La verdad que. Yo le digo que no se saquen esta cosa. Si no vale la pena. Al menos no por ahora. Pero bueno. Después dicen que es un Digimon de 20. Y te quieres matar. Pero bueno. No sé chicos. Yo la verdad que. No lo menciono tanto. No se los recomiendo tanto. Pero. Después sacaron unas Jogres con esto. Y a cagarse. Así que. Ustedes decidirán. Si quieren o no. Corren el riesgo de sacarlo. O no sacarlo. Cuestión de ustedes. Ok. También vamos a ver que durante este evento. Va a estar Higget Skill Memory Capsule. Tanto sea ataque, defensa y de soporte. Esto nos interesa. Sí. Para los Digimons que. No son Jogres. Recuerden que las Higget solo se pueden usar en Digimons que no son Jogres. Y si te sale algo bueno. Pues puede ser algo bastante bueno. Por ejemplo. Que te salga un Ruler of Light Higget. Está muy bueno para un Vidra. Un Vidra X. La verdad. Está bueno. O sea. Un Ulforsed Vidramon X. Está bastante bueno. Ya sea también el de fuego. El Ruler of Fire. Para el Galante X. Va a estar muy bueno durante este evento. Y otras cositas más. También Support. Obviamente nos interesa quizás para los soportes muchísimo. Ya que los Higgets curan mucho más. Dan mucha más vida. Etcétera. 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 Vale. Vale la pena. También vamos a ir viendo que está el XAI versión Storm. Que este nos va a dar más estadísticas. Simplemente no nos interesa el Gauchi y los cristales. Ya. Eso no interesa. Con el nivel 1 te alcanza. Pero. Acá lo importante es que te da estadísticas. 200 de ataque. Y 1000 de HP. Nada más que decir. También va a estar durante este evento. El descendente packaje de Ogudomon. El de. El start de packaje. Que recuerden que necesitan los dos. Si es que quieren hatcharlo fácilmente. Si no. Bueno. Pueden comprarse el primero. Que es el más importante. Y se sacan los Digimons a ustedes. Recuerden que también para esto. Es una condenación prácticamente. A utilizar Energy Aura por el resto de sus vidas. Si es que quieren utilizar al Digimon. Si no. Bueno. No lo van a tener guardadito. Allá ustedes. También recuerden que. El de los Digimons. Nos da New Yellow Soccer. Si es que ustedes lo quieren sacar. Tanto de color. La verdad que no. No vale tanto la pena. Con un Alterese. Esto ya no. Lo deja muy. Muy telado. Así que. Allá ustedes. La misma historia con el Apocalimón. Y el Armagemon. No. No valen tanto la pena. Ha estado. Ustedes decidirán si quieren sacarlo. Frutos Chaos. Yo que sé. Y algunas parches de Refleximón. Para la poca gente que tiene Refleximón. Así que. Poco más que decir. La verdad que. Es un buen evento. Están muy buenas las misiones. Las vamos a estar haciendo en directo. Seguramente. Vale la pena intentarlo. Está bueno porque. Que pusieron ya todos los timers. Está bueno para ir a hacer las Dungeons. Siempre vamos a saber. En qué tiempo está por salir el Raid. La verdad que es otra cosa. Ya es bastante bueno eso. Así que. A tenerlo en cuenta. Ustedes van a poder consultar. Los tiempos entrando al channel. Terminado. La verdad. Que un golazo. Un golazo. Todo lo que pusieron. Bastante bueno. Exceptuando. El Rosemone X. Que sigo. Renegándome de él. Pero bastante bueno. Todas las cosas que pusieron. La nueva Dungeon. Del nuevo mapa. La verdad que me. Pero. Bueno. Las nuevas Dungeon de eventos. Están bastante buenas. Y habrá que ver las que tanto bueno está. Así que. Yo les digo que se pasen por ahí. Y se vayan fijando. Igualmente. Repito. Pásense por el directo. En la descripción está. Mi canal de Twitch. Pueden pasarse por ahí. Y los invito a pasarse. Espero que les haya gustado el video. Espero que haya sido lo suficientemente. Rápido y sencillo de entender. Y muchas gracias por ver. Nos vemos. Más tarde. En. Stream. Hasta luego chicos. Muchas gracias por venir.